Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video voy a mostrarles cómo podemos mejorar la calidad de nuestras fotos, cómo poder mejorar la calidad de nuestros videos con la cámara de nuestro teléfono. Perfecto, cómo sacarle, como decimos por ahí, mejor partido, mejor provecho a la cámara de nuestros dispositivos. Algo importante aclarar es que, pues al final, la calidad de esa foto o de ese video, pues realmente la va a dar la cámara, la capacidad, los megapíxeles que tenga esa cámara como tal. Perfecto, pero sí, mediante unos ajustes y unas aplicaciones que les voy a mostrar ahorita, sí mejora un poquito. Perfecto, no es que va a mejorar un 50 ni un 100%. No, va a mejorar un poquito. Podemos hacer la diferencia, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, la calidad final realmente la da la cámara física de su teléfono móvil. Posiblemente usted tenga un teléfono que, pues usted siente que podría sacarle mejor provecho a su cámara. Perfecto, entonces, si nosotros con la cámara original, esta que estoy abriendo es la cámara original del teléfono. Perfecto, en este caso, según la etiqueta, según la teoría, este teléfono tiene, a ver, a ver, 48 megapíxeles. Según esa es la teoría. Perfecto, vamos a creer en esa teoría y supongamos que esos 48 son reales. Aunque yo lo dudo, bastante lo dudo. Perfecto, pero si tiene una calidad, ahí yo iría más o menos. Perfecto, pero si nosotros sabemos, sabemos configurar, sabemos ajustar y sabemos ubicarnos en el lugar, sitio y hora correcta para tomar la foto o grabar ese video, podemos sacarle una mejor opción. Perdón, ¿qué quiero decir con esto? Pues que a la hora de yo tomar una foto o grabar un video, debo tomar en cuenta la cantidad de luz que haya en ese lugar. Perfecto, debo tomar la poca o la mucha luz que haya y aprovecharla, dependiendo lo que quiera, dependiendo lo que busque. Porque yo no puedo meterme, cerrar ventanas y cerrar la puerta y apagar todas las luces y pretender sacar una foto en Full HD. No, porque posiblemente me va a salir muy oscura, etcétera, etcétera. Y a veces el flash de la cámara, pues no es suficiente. Entonces, yo en mi caso, pues tengo un par de luces y también al frente tengo un aro. Y aún así, bueno, no sé si es que yo soy muy exigente, pero la calidad como que no me convence todavía tan del todo. Obviamente que tengamos en cuenta los 48 megapíxeles que realmente yo lo dudo. Pero si nosotros pasamos a la cámara pro, esto obviamente no es para todos los dispositivos. No es para todos los dispositivos, pero podemos en algunos, hoy en día casi en la mayoría de teléfonos ya vienen con esa opción, con la cámara pro. Bueno, en la cámara pro, nosotros podemos ajustar diferentes opciones dependiendo la cantidad de luz o la poca o la mucha luz que haya. Perfecto, entonces miremos. Ahí, por ejemplo, la tela verde se ve bastante bien, aunque se nota mucho ruido. Perfecto, ahí se ve bastante bien. Ahí se mira casi que del fondo de la pantalla el computador. Ahí está en automático. Ahí se ve, ahí se ve bien. Perfecto. Ahora, si su teléfono aquí le marca la opción, miremos que aquí dice 48. Si yo marco los 48, como que la pone en un formato 4.3 y como que aleja más la imagen. Perfecto. Pues aquí se alcanza a ver mi silla gamer. Mírela, mírela acá. Perfecto. Por favor, no me la envidien. Ni la permuto, ni la vendo, ni la cambio, ni la fío. Exacto. Entonces, aquí, a ver, a ver. Bueno, entonces estábamos en que nosotros podemos ajustar diferentes opciones. Perfecto. Yo puedo, obviamente, yo a modo personal no soy un profesional de la fotografía, ni vamos a hablar aquí conceptos técnicos, ni que la luz, ni el ISO, ni nada de estas cosas. Simplemente, es cosas que yo he ido aprendiendo y me he dado cuenta poco a poco de que puedo ir moviendo. Entonces, empíricamente a veces somos nosotros, ¿cierto? Y a veces así empíricamente como que hacemos mejores cosas. Obviamente, no estoy diciendo que es que si hay algún profesional por ahí. No, no, no. Bueno, espero que me entienda, espero que me entienda. Simplemente, que así son las cosas. Perfecto. Así es la vida. Entonces, yo puedo ir configurando. Por ejemplo, a ver, esto uno partido, miremos ahí muy blanco. Yo puedo ir bajando por aquí, bajando por aquí. En mi caso, como tengo unas luces, pues yo puedo ir trabajando con esas luces, configurándola de una manera, ahí está muy negro, muy oscuro. Puedo ir trabajando esto un poquito más. Aquí tengo unas luces profesionales que yo mismo hice. Tampoco ni las vendo, ni las permuto, nada de esas cosas. Así que, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por ahí como que quede más oscuro. Perfecto, se ve, a ver, por ahí creo que se ve como más verde. Perfecto, a ver, a ver. Perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, hay que saber cuadrar todo esto. Hay que dedicarle tiempo a descubrir en dónde funciona mejor, a descubrir cuáles ajustes me funcionan mejor. Obviamente, no todo el tiempo ni en todo lugar vamos a tener las luces. Así que, pues dependiendo, perfecto. Pero, sí, vuelvo a repetir, el final, el resultado final, muchas veces la da la cámara del teléfono y quien toma la fotografía. Perfecto, porque yo puedo tener una super cámara, pero si soy un mal fotógrafo, terrible, pésimo la foto. ¿Listo? En la parte de video, pues en la cámara de este teléfono no puedo hacer muchas cosas. Simplemente puedo aplicar acá como unos filtros. Aquí tiene algo que es que modo belleza. Esto es para dejarle uno la piel suavecita, como la piel de un niño. Pero, pues seamos realistas. ¿Será que mi piel parece la de un niño? No. Eso ya tiene las marcas de los 30 años que tenemos. Entonces, yo puedo ir ajustando todo esto por acá, puedo ir configurando, puedo ir probando, etcétera, etcétera. ¿Listo? En video no podemos hacer nada. Esta es la aplicación principal del teléfono. Ahora, hay otras aplicaciones, hay otras aplicaciones que a modo personal y con este teléfono me han dado unos resultados buenos. Buenos, unos resultados mejores que con la propia cámara del dispositivo. Porque ese es otro punto, que a veces la cámara del teléfono puede ser regular o buena, pero si la aplicación con la que gestionamos esa cámara no le saca el provecho que debe sacarle a esa cámara, pues los resultados van a ser pésimos. Por eso, por ejemplo, yo en mi caso, esta cámara, esta cámara que estoy abriendo ahora, es la cámara de los teléfonos de Google. Google, usted puede buscar la cámara de Google para su teléfono, ya que no es compatible con todos los teléfonos, o tiene que buscar una modificada para su teléfono, nada de lo que muestre. Un nombre aquí es de mención pagada. Y esta cámara, esta cámara tiene mejores resultados, es decir, los colores son mejores. Perfecto. Obviamente que aquí, por ejemplo, yo no he visto, no he visto una opción que me permita configurar, por ejemplo, lo que es el ISO, ni la cantidad de luz. No, no me permite, o la verdad no la he visto. Perfecto. Si lo tiene, no sé si será para algunos teléfonos o para otros, no. Pero, esta cámara, solo así como viene, los colores son mejores. Perfecto. En la parte de video, pues también, los colores son muchísimo mejor. No sé si notamos la diferencia. Bueno, pero, son mejores los colores. Si yo doy un clic acá, puedo hacer diferentes ajustes también. Puedo modificar los fotogramas, por ejemplo, en el caso del video. Pero, aquí me da la opción de 4K, pues realmente mi teléfono no soporta 4K en teoría. Pero, podría probar y mirar a ver si al menos queda el video más pesado. Por aquí en ajustes, podemos configurar diferentes ajustes. Aquí está 4K, 60 fotogramas, etcétera, etcétera. Y, si nosotros nos vamos al apartado de cámara, por ejemplo, y nos vamos a lo que son los ajustes, podemos también configurar, pues, la calidad de la imagen, ponerla en alto, etcétera, etcétera. Es simplemente probar. Probar para sacarle un provecho realmente a la cámara. Si yo voy a la cámara principal de mi teléfono, que creo que eso no lo mostré. Lo mismo, ¿no? Si yo me voy a los ajustes de mi teléfono, allí puedo configurar, por ejemplo, calidad de imagen. También puedo ponerle alta, estándar o baja, ¿perfecto? Dependiendo de lo que usted busque, dependiendo de lo que usted necesite. En mi caso, lo tengo en alto para, pues, sacarle un mejor provecho. En la cámara de Google también podemos hacer eso. Si nos vamos acá a ajustes, simplemente nos vamos ajuste por ajuste y podemos ir modificando cada una de estas opciones hasta que encontremos lo que queremos realmente, ¿perfecto? Entonces, hay otras aplicaciones como lo es esta aplicación de acá que dice cámara FB corta o V-5. Esta cámara también es, me da excelentes resultados. O bueno, no la cámara, la aplicación. Esta aplicación me da excelentes resultados. Bueno, ahí estoy apareciendo muy oscuro. No sé por qué. Creo que es por los ajustes. Yo puedo ir trabajando con estos ajustes. Entonces, puedo ir trabajando con estos ajustes. A ver, no sé por qué me veo tan oscuro. A ver, no sé si es la aplicación. Podría ser. A veces hay que mirar todo eso. Perfecto. Hay que mirar todas esas cosas. A ver. No sé por qué estoy tan oscuro. A ver, a ver, a ver, a ver. Película. Me veo demasiado oscuro. Vamos a ver con el flash, a ver qué pasa. Ok. Ahí simplemente lo que hice fue cambiar la cámara frontal y otra vez la volví a la cámara trasera y miremos que ya funciona bien. Y miremos la diferencia. No sé si tienen ustedes buena memoria. Miremos el color de la tela. Es un poco más verde. Es más parecido al color real de la tela. Entonces, miremos que ya con esto podemos nosotros ir mejorando. Perfecto. Podemos ir mejorando. Miremos que ahí, ahí ya muy blanco. A ver, creo que por ahí. A ver, en 200. Se siento muy oscuro. Creería que por ahí, por ejemplo, en 250. Todo depende de lo que nosotros deseemos, lo que nosotros queramos. Perfecto. Puedo trabajar. Uy, no. Por ahí muy amarillo. A ver, por ahí. Por ahí muy gris. Por ahí muy amarillo. Por ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miremos, miremos. Perfecto. Es simplemente, vuelvo a repetir, cacharrear y cacharrear. Perfecto. ¿Está esta otra aplicación? Bueno, esta es la misma. Simplemente es la versión, la versión de pago. Si nosotros queremos grabar video, ¿por qué? En la cámara original o en la aplicación principal que viene con el teléfono para la opción de video, no hay mucho. Perfecto. No hay mucho. Un zoom. Un zoom simplemente por 1 o por 0.6, por 1 y por 2, si mal no estoy. Perfecto. Eso es todo lo que encontramos en video. Y acá unos efectos, modo belleza, filtros, etcétera, etcétera. Ahora, si usted quiere conseguir algo mejor grabando un video, entonces esta aplicación que hice 4K Camera, perfecto, 4K Camera Pro, me disculpan ahí la pronunciation del English en los Bilingüeition, aquí hice Quadration, Cameration, Procession. Perfecto. Entonces, esta aplicación, esta aplicación para video me permite a mí lo mismo que en la cámara. Me permite modificar el ISO, me permite modificar el foco, la cantidad de luz, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo ir ajustando por aquí a ver, por aquí a ver. Es simplemente ir mirando hasta que encontremos, hasta que encontremos un punto realmente interesante. Perfecto. Entonces, a ver, a ver, por ahí miremos que está muy, 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 muy blanco. A ver, a ver, a ver. Vamos a aclararlo un poquito. Por ahí está en automático. A ver, ¿qué más podemos hacer por acá? Miremos que por ahí ya como que ha mejorado un poquito. Por aquí lo del foco, a ver. Por aquí también podemos hacer lo mismo. Vuelvo a repetir, todo depende de la luz y los diferentes ajustes que, pues, yo le haga, ¿cierto? Entonces, simplemente es ir probando. También, por supuesto, la distancia de la cámara. En este caso, mucho desenfoque. A ver, por ahí, por ahí. Creo que por ahí está bastante bien. Por ahí sería. Perfecto. Y lo mismo, esta aplicación también yo puedo ajustar, pues, muchas cosas realmente. Perfecto. Y probar y probar y probar. Perfecto. Entonces, de esta manera es que yo, es que yo he logrado un poquito, vuelvo a repetir, mejorar la cámara y mi dispositivo. Lo importante es que lo intentemos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvides suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.